Hay mudanza Saludos amigos, Tregway Félix Hoy es domingo Y estamos mudando a Yadier Bueno mi gente, hoy bien acompañado Vamos para Calle A llevar sus matrices Con matriz Porque es uno Y el otro es el Buck Spring Y vamos con Pacha Y con Laika La pena que a Erika no le gusta montarse A los carros, que si no estuviera aquí También montada Así que vamos bajando por aquí Ya Dali anda en la van Y Yadier anda en su carro Y el hermano de Dali Josué también va en camino Por ahí, ahí van las hermanas Para la iglesia Y esa es la iglesia pentecostal Del duque Y Pacha Yo sé que está haciendo calor Y ahí es moca Enfría el aire Tengo que echar gasolina Con esta guagua Gasta como es Y nada Pero vamos por aquí Mira este Esquivando hoyos Se me tira encima Y nada Esto Tengo un calor de encima Porque yo conté todo eso solo Lo amarré Después apareció Miguel Estuve hablando con él En el sol O bajo el sol Y seguimos Ya se fue Estamos conversando con él Porque vamos a limpiar las represas Como había dicho en el video anterior Pues La sequía está apretando Hay poca presión Y hay muchas personas Que se han unido A las represas de nosotros Que no deberían de estar Porque ellos tienen Ellos cogen agua de acueducto Y Y en su mayoría Esas personas Yo no los he visto Limpiando las represas Ni ayudando Ni ofreciéndose Para ayudar Así que eso hay que cambiarlo Esto es para todos Si se unen a nosotros Tienen que también cargarla O sea Físicamente O económicamente Pero veremos A ver qué se hace Vamos a ver La cuestita Antes de llegar Aquí al malecón Y Está la policía Aquí Parece que Hay un carro Estacionado Encima de la acera Y el guardia Está aquí Ya le dieron un ticket Ahora no sé Si están esperando Que llegue la grúa Y se lo lleve Porque como se va Estacionar ahí La gente no tiene Consideración De los demás Una curva Peligroso Por eso es que Está pintado amarillo Y bien Se atreve a la acera Y se parquea Ahí bien brutal Y le dan un ticket Después que los policías Son encabuzados Por aquí Mira ya El carro Casi está abierto Mira Miren en qué hora es Como la tierra No vaya La gente ya está Preparado Para dar el cantazo De hoy Domingo Está todo cerrado Y la tienda Porque el carro Está estacionado Allí en el mismo medio Ay Viene Laica que tú crees Amar a la cosa Pero vamos Para la casa Donde vivía Yadier Antes A buscar unas cositas Aquí Y Se muda para allá Para la universidad De calle Y ya A ayudarlo Con esa aventura Nueva aventura Hay batidita Aquí no hay nadie Ya Está haciendo un calor A otro nivel Tamacos Tamacos Y Otra ahí atrás Aquí las alcapurrias pronto abre hacer unos videos por aquí ya pronto de los pescadores y tengo que cortar la pescadería de Bini a la pescadería de Chubito vamos a ver esta cuesta no te asustes laica que yo estoy nervioso cuesta vaya y mira esa por ahí para arriba pero yo voy a doblar aquí antes de llegar allá arriba así que por aquí y aquí fue ups vamos a ver que calor gente está bien alta la temperatura hoy señora limpiando muy bien si se hace patria y el hijo mío se va de aquí dejando esta hermosa vista está el carro de él para irse a calle calle bonito pero con vista a la playa ahí está Dalí está la van jove María te trajiste la bebé te trajiste la bebé y mira esa niña sola allí con este calor no cálmate yo me caí yo mira 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 mañana te tienen que operar mira esto ti en Puerto Rico estamos aquí tempranito en Icaco Icaco está con Puerto Rico yo no vi ayer yo estaba en una fiesta y está la policía revuelta por ahí dando ticket me miraron ahí pero dijeron ese tipo trabajador para terminar los nuestros pues los nuestros mira los nuestros Alex y Díaz y acá pero por acá dice para tener máquina 99 Alex y Díaz Edwin Díaz y Machete esos son los nuestros si los nuestros ah para no ponerme tanto no ahora voy a escribir el estadio que juego hoy por la noche y mira que seguimos con el team Puerto Rico y la tuya que dice por atrás la bichota a mi María ese es como la jefa la jefa y el tuyo que dice mira pero tan grande es el large de hombre mira y facha a para que cargue a facha a mi papá Lola me deja ver la tuya ah para hacer tú me preguntaste el otro día que quizá yo era deja ver ¿por qué? a ver ahí da Lolita en Puerto Rico no tiene nada tú tienes algo mira no tiene y la tuya se la puso ayer y no se la puso ayer ah pues ya estaba y que dice la tuya por atrás nada 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 Puerto Rico aquí y aquí hay business espérate ven acá ven acá ven acá en Puerto Rico que dice la tuya en Puerto Rico en Buranjo siempre estamos Buranjo mira y la tuya Bocci ah no esto no cualificaron para la para la camiseta no esto no es tema de Dios no mira la mía la mía ya puede ver la hora si la barriga acabe oh Teresa mira 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 no hate no hate ave maría ahora estoy con el equipo mira oye me tienes medido que puedo hacer y lo muchacho ya pasaron vamos bueno llegamos a calle estamos cerca de la universidad este sitio donde se va a mudar son unas partes ventitos aquí así que vamos a caminar directamente pacho por aquí vamos a bajarlo por ahí mismo lo tienen que cogerlo ahí ya y el box es el livianito oíste vamos por ahí laica qué día bonito bueno este es el último la última guagua está mi cuñado Josué que vino a ayudar por última vez por última vez y y nada esto nos vamos está la nena saludos un saludito a quién a Juliane un saludito para Juliane y aquí está mira esa es la copeta eso entonces ya eso lo baja otro que venga yo me voy voy a almorzar tengo apache ahí dentro y tengo hambre yo tratando de editar un video aquí mira chanchita ay todo día gente hoy es lunes de madrugada mira ahí quien está ahí conmigo Pacha el vigilante estoy saliendo aquí de la ferretería mira aquí JF Commercial and Rental Equipment abre a las 7 viene a las 7 estaba vacío gracias a Dios para vine a ordenar unas varillas que nos hacen falta compré 4 quintales de varillas material de construcción está bien caro y compré como 10 minis de cemento y 150 aros de 5 por algo por 9 que se yo los aros son los que le pagan a la varilla ese cantacito me salió en en 100 600 674 pesos apoyando la economía local muy bien y pero es un mal necesario porque te falta la arena la piedra y yo tengo arena y piedra ya no sé si va a dar pero que vamos a comenzar el muro de la parte de atrás y poco a poco hacer la verja porque quiero hacer una un área para tener los perros ahí guardados que no se me vayan por las noches a janguear y me los agolpeen o me los maten así que estamos en eso estamos en victoria y es tempranito no hay casi nadie en la calle solamente las personas que van a trabajar que van a mandar por ahí y yo retirado viendo bien suave se ponen bravo la gente de viejo cuando irá pues yo era eso que trabajaba antes cuando yo iba para San Juan antes de las 6 de la mañana yo estaba en la autopista allá y y éramos muchos los que viajaban por ahí eso era yo los veo ahora y me da como escalofrío porque yo siento por esa gente y yo muchos son jovencitos que todavía les falta años y años para retirarse y pero hay que hacerlo hay que hacerlo este cristal está de sucio esa montaña clarita siempre van esas y bien clarito luego calienta el sol con brutalmente y luego mientras que está haciendo están parando o que quedando los hoyitos y ya por la tarde pues como se doble un poco ayer el atardecer estuvo bonito pero yo estaba dentro de la casa editando un video y miraba hacia afuera ay que lindo pero quería terminar el video hace días que nos posteaba un video ya la gente está pidiendo videos y no puedo abandonar canal que fue este time por el mismo medio de la calle que ya lo está guiando y anyway pero miren la montaña que linda está está la iglesia pentecostal del duque bueno voy a empezar con dos carretillas de arena y esto es caliche hay piedra y miren la arena allá atrás y hay piedra y aquí lo que hay es este zinc y la arena está al otro lado que caso miren los changos encima de ese carro tengo que mover este zinc primero donde lo pongo bueno moví el zinc hacia allá esta es la segunda carretilla me voy a llevarla hasta allá me trajeron la varilla ahorita y el cemento que faltaba tengo cinco minis ahí y tengo cinco minis allá bajo la palma voy a traerlos para acá escuchan los pájaros el gallo y el día bonito yo creo que el jueves anunciaron lluvia hoy es lunes así que de aquí a allá vamos a ver qué pasa hoy cambió la hora ahora no sé si fue Estados Unidos o Europa dice que entre Estados Unidos y Europa es una semana el cambio una diferencia pero anoche cambió la hora yo creo que fue en Estados Unidos están otra varilla voy a llevar estos bloques allá abajo porque es que nosotros no han llegado los que van allá así que voy a transportar unos pocos para el otro lado de la verja vamos para allá a ver voy a abrir el portón aquí y vamos allá como dicen por ahí pero han robado al viajero por eso de vamos allá y no fui yo una piedra por aquí mira la ahí la calda que lindo este día Dios ya bajé los bloques están ahí los bloques aquí como como 40 viajes más ¿verdad? y mira la catarata Dios usted que ven ya somos poca porquería vaya este día a 100 grados bueno ya limpiamos un poco aquí Erick ahí tengo una hoguera sacamos todo esta basura de esta área está el palo de pana pero mira todavía está madera hoja harasca todo eso tenemos que limpiarlo pero hoy no ya está bueno por hoy así que poco a poco piano piano se va piano bueno vengo acá atrás a terminar de recoger eso estoy cansado cansado y si que le di duro y miren lo que me encuentro acá atrás está Erick con su casa reciente él come bueno nena de hecho se la pasan como bueno esos pollos está ella ahí abajo vino a buscarla guagua porque la dejé acá tengo que subirla para allá o por lo menos cerrarle los cristales no es donde metan las culebras por ahí ahorita había una culebra y cuando estaba tirando el cemento por ahí salió se fue pero era como pequeña como de tres pies y y ahí está Erick con su y acá va a ir a cazar donde está el humito allá abajo mira si ven acá el humito ahí que estoy quemando ahí había una y estaba podreda y apestaba para acá y fui como de leña que había tirada por ahí y le pegué fuego ya no apesta y mira y buscan otra esta está grande ella es Ericka que las casan y ahí está ahí descansando estoy dando una buena batalla wow y acá está Pacha haciéndose el bobo cuando me vio llegar su hijo para caer estaba con y está respirando profundo pero el que viene fue que a recoger un poco aquí estamos ligando cemento ahí ya chico estoy cansado y estuvo el sol caliente caliente bueno mi gente comenzamos el video el domingo comenzamos con una mudanza de mi hijo Yadiel o David y él se mudó a Calle su amiga pues se quedó con el otro apartamento acá en Nahuabo y él se fue para allá y nada esto siguen de amigos en la distancia pero no conviven ahí en el mismo apartamento y él le va muy bien por allá en Calle y por eso decidió mudarse para allá y está allá ya terminamos dimos un par de viajecitos fuimos tres carros a la van el coñado Josué y yo con la Tacoma y los perros el lunes estuvimos aquí en la casa se trabajó bastante fuerte y le dimos duro y Jan regresa el otro sábado porque me está dando un día a la semana y vamos adelantando poco a poco la cosa hasta que un día pueda venir de lleno y terminarle esto de una vez estoy loco ya voy a terminar con lo de la construcción ya esta semana pues me voy y regreso a Orlando no esta semana la próxima semana porque esta semana voy a voy a estar en el boat show y después del boat show que me puedo ir y estaré anunciándole a la gente de Orlando que me están esperando hay varias personas que me han dicho que me quieren ir a ver y vamos y compartimos por ahí yo le aviso así que como siempre les digo suscríbase denle like a los videos y desde aquí me despido por ahora van a haber cambios chao y y Gracias por ver el video.